Sí, por suerte se realizó la primera reunión, donde se empieza a charlar un poco sobre darle una nueva mirada a la reglamentación vigente, que en esta oportunidad incluya los buzos locales o provinciales. Buso deportivo en este caso, porque convengamos que las operadoras tienen una cuestión comercial, lo que se busca es lo otro, lo recreativo, que los buzos con brevet puedan ir a esos espacios donde hoy se opera comercialmente. Claro, la idea es que haya una apertura hacia los buzos recreativos o deportivos locales, que han sido todos formados en esta zona y que tienen experiencia en los lugares donde estamos, y que el que tenga un ratito o ganas de ir un fin de semana a bucear un rato, pueda disfrutar de este lugar que tenemos maravilloso con tantos lugares de buceo. Bueno, incluso creo que ustedes también elevaron alguna propuesta ahí en la reunión, tuvieron participación. Claro, nuestra propuesta es que las entidades deportivas de la zona o las asociaciones civiles, con responsabilidad y demás, que tengan esta facilidad de que los buzos puedan empezar a bucear y sentir más propio el lugar, sin tener que meternos en las cuestiones comerciales que bien ejecutan las operadoras, pero bueno, separar un poco entre una relación comercial y una cuestión recreativa-deportiva. Claro, el buzo que tiene la posibilidad de hacerlo, que lo haga sin tener que acceder a eso. Claro, claro, que podamos, nosotros por ejemplo con la escuelita municipal de buceo, que los chicos puedan ir al agua, que podamos ir sin tener que romper ninguna regla, hacer todas las cosas en orden. Bueno, recordemos que además todo esto, hay cuestiones de seguridad en el medio, en la que intervienen prefecturas, otras organizaciones institucionales, no se trata de violar eso, sino que acompañar y que los buzos puedan ir al agua otra vez. Claro, claro, la idea es hacer las cosas en orden, como se debe, escribir de alguna forma una nueva reglamentación donde estemos todos conformes con el desarrollo de la actividad. Todos incluidos en la capital nacional del buceo, justamente, ¿no? Exactamente, el clonáutico, nosotros, prefectura del lado que le toca, la provincia. Lo bueno es que está esta buena voluntad de abrir de nuevo y poder, por lo menos, expresar la opinión y ver que podemos mejorar. Consensuar, ¿no? Claro, consensuar para que todos podamos disfrutar del mar sin tener ningún problema. Gracias.